Desde este espacio, desde que comenzó el evento, le estamos transmitiendo a todo el universo la carga emocional desde nuestro corazón, desde la memoria y toda esa vibración de paz, de amor, de justicia y me parece que se conjugan y se ponen a favor de nosotros los astros porque seguimos batallando por esa unidad de la patria grande y por eso que nos hace unir precisamente en la esencia humana y mi reconocimiento